Buenas noches. Todavía no me pueden habilitar para compartir. A ver, esperemos, por favor, un ratito. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Me comunico con Héctor, por favor, unos minutitos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto iremos avanzando para no pararnos. Nos habíamos quedado la anterior clase analizando los derechos del contribuyente, ¿cierto? Habíamos visto cuáles son los derechos del contribuyente y por qué son base los derechos del contribuyente, porque nos permiten establecer qué situaciones le benefician, qué situaciones le permiten al contribuyente obtener información, estar actualizado, ser notificado, y todo, por supuesto, tiene que ver con el derecho al debido proceso. Hemos visto que el debido proceso, pues, le establece al contribuyente la facultad de ser notificado, de estar en conocimiento de todas las actuaciones de parte de la administración tributaria, pero además que le permite presentar pruebas, presentar documentos, presentar impugnaciones, requerir aclaraciones, que se valoren sus pruebas, que se le responda, que no se le cause una situación perjudicial, y sobre todo, que se cumplen los plazos y procedimientos establecidos en las normas, que el debido proceso es una limitación para el propio contribuyente, ¿no? Y que siendo una limitación, obviamente es facultad del contribuyente el poder el poder asumir la defensa, pero que además es un derecho irrestricto, ¿no? En otras palabras, que no se le puede negar al contribuyente el conocimiento y de todos los antecedentes del proceso y sobre todo el derecho a la defensa, sobre todo, ¿no? Hemos visto también que el procedimiento sancionatorio surge del incumplimiento genérico de cualquier deber del contribuyente, ¿no? Que la norma en general establece siempre un… Ah, ya puedo compartir, a ver, vamos a ver, que la norma en general establece siempre limitaciones tanto para las partes como para… más bien que las partes tanto para la administración tributaria como para el propio contribuyente y que al ser la obligación tributaria una… una imposición de parte del Estado, el contribuyente tiene toda la facultad de… y tiene la obligación de cumplir, ¿no? O sea, que él no puede rehuir, que la obligación tributaria no es opcional para él. Vamos a hablar de los derechos del contribuyente. Nos habíamos quedado un poco en esta parte, ¿no? que el contribuyente tiene derecho a hacer un… del inicio, la conclusión y todas las situaciones accesorias que surjan durante el proceso de fiscalización. También, sobre todo, el alcance y la naturaleza de la fiscalización. No nos olvidemos que parte del debido proceso es que cuando se inicia un procedimiento en contra de cualquier ciudadano o contribuyente, el procedimiento tiene que estar delimitado y que dentro o durante el procedimiento esta delimitación no puede variar, no puede cambiar, no puede ser ampliada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica que el contribuyente va a poder defenderse en el marco de esa investigación, ¿no? obviamente tiene derecho a que se le devuelva todo lo que ha pagado en exceso o lo que ha pagado indebidamente. Se llama el derecho a repetición y a ser oído y juzgado conforme a la constitución política del Estado. Teníamos que el debido proceso implica, como les había dicho, la posibilidad de presentar pruebas, pero que además se valoren esas pruebas, ¿no? No solamente que se presenten, sino que sean consideradas, que sean tomadas en cuenta, ¿no? Porque de nada le sirve al contribuyente presentar una serie de pruebas que en su momento no van a ser consideradas, no van a ser tomadas en cuenta, ¿no? a ver, perdón, perdón, teníamos teníamos control de lectura muy bien vamos a avanzar primero lo que son deberes y después vamos a discutir un poco sobre lo que eh lo que hemos establecido para el control de lectura ¿estamos? sí, doctora muy bien sí, doctora a ver, una consultita ¿qué entendemos por deberes? ¿qué es un deber? doctora, un deber consiste en una obligación que debe tener el contribuyente hacia la administración tributaria no solamente el contribuyente, en general un deber es eh un un mandato, ¿no es cierto? y este mandato se supone que obliga a su cumplimiento cuando un deber tiene que cumplirse dentro de el marco de una norma obviamente se establece que el incumplimiento, el no verificar el cumplimiento exacto de este deber conlleva intrínsecamente una sanción, ¿no es cierto? ¿por qué? porque dentro de la categoría de las normas, dentro de la estructura jurídica la ley es la única que eh implica la obligación de cumplimiento que quiere decir que la ley cuando no se cumple conlleva una sanción en sí misma que es eh eh una una sanción que puede ser establecida por la propia ley, puede ser establecida reglamentariamente puede ser establecida incluso en la constitución política del estado que eh implica el castigo al no cumplimiento de esa disposición ¿lo ve? porque eh la ley a diferencia de todas las reglas de conducta conlleva en sí misma la obligatoriedad de parte del estado ¿no? el estado es el que al aprobarse una ley mediante el procedimiento legislativo eh le le agrega, digamos así coercibilidad ¿qué es la coercibilidad? es la posibilidad del uso de la fuerza para que se cumpla y es el control jurisdiccional de este cumplimiento en otras palabras sin un mandato establecido por ley es imposible poder eh establecer un un eh un ilícito un incumplimiento ¿no? es decir eh todo la propia constitución señala todo lo que no está prohibido está permitido ¿no? entonces eh cuando la ley nos manda un deber una obligación algo que tenemos que cumplir en un plazo a través de ciertos procedimientos en forma etcétera no nos está dando opción de eh elegir si vamos a cumplir o no con esa disposición nos está dando un mandato y ese mandato nos obliga a cumplir eh exactamente lo que la misma norma determina ¿no? en materia tributaria eh este tipo de obligaciones es fundamental y es fundamental porque la misma el mismo pago del tributo es un mandato ¿no? hemos dicho no es una opción el pagar o no el tributo es un mandato de la ley al ser un mandato de la ley el contribuyente no define cuándo, cómo y dónde va a pagar sino quien define cuándo, cómo y dónde va a pagar es la misma disposición ¿no? la propia disposición normativa es la que va a establecer las condiciones del cumplimiento de las obligaciones dentro de esas condiciones hay ciertas situaciones que la misma ley le eh confiere le otorga le delimita a la administración tributaria para que pueda regular pero dentro de lo que son los deberes generales ya estos están establecidos siempre en un marco normativo con rango del ¿no? a ver vamos a ir desglosando de alguna poco a poco los deberes del contribuyente ¿cuál será el primer deber que tiene el contribuyente? a ver determinar y declarar de forma correcta la la deuda tributaria ¿no? o sea cuando se hace antes de determinar ¿qué tiene que hacer el contribuyente? a la administración tributaria ¿qué? registrarse inscribirse a la administración tributaria muy bien tiene que registrarse tiene que registrar su actividad tiene que obtener su número de identificación tributaria a ver ¿cuál es la importancia del número de identificación tributaria? ¿para qué es que el contribuyente obtiene su número de identificación tributaria? ¿para poder ser distinguido de los demás contribuyentes? no ¿para poder realizar la actividad para la cual se ha inscrito? ya es primero un requisito habilitante Alberto tenía algún comentario sí sí doctora es para determinar a qué régimen pertenecer tanto como el régimen general específico simplificado agropecuario unificador ya es para que la administración le otorgue las obligaciones a las que está sujeto ¿para qué también es importante que el contribuyente se registre se inscriba? para cumplir con sus con sus deberes y obligaciones como contribuyente ante la administración tributaria ya sí bueno para cumplir pero la obligación principal es inscribirse ¿no ves? también puede ser porque a partir del NIT a partir del primer registro ahí van a ser ese vínculo ese vínculo que va a haber entre la administración tributaria y el contribuyente en otras palabras cuando hay una obligación tributaria va a estar el sujeto acreedor y el sujeto deudor ¿quién es el acreedor y el deudor tributario que está establecido por ley? en general la calidad de deudor y acreedor no surge con el registro surge con el cumplimiento del hecho generador puede ser que un contribuyente no se haya inscrito pero si el hecho generador se materializa él tiene que pagar el tributo ¿no? pero en general la inscripción primero es un requisito habilitante para ejercer la actividad comercial segundo es para que se le asignen evidentemente las obligaciones que debe cumplir y tercero es para que le permita a la administración tributaria ejercer las facultades de control verificación y fiscalización ¿por qué? porque la administración va a establecer obligaciones formales respecto de estos contribuyentes inscritos y no inscritos es decir el inscrito va a tener que presentar documentos va a tener que presentar información declaraciones todo para que la administración pueda controlar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones una vez inscrito el contribuyente evidentemente una de las obligaciones que nace posterior al registro es la determinación la declaración y el pago correcto exacto oportuno de el tributo debido ¿no? que quiere decir que para que el contribuyente pueda establecer que ha cumplido con la obligación el pago de la deuda tributaria tiene que ser exacto ¿qué quiere decir? tiene que ser en el monto determinado de acuerdo a las disposiciones normativas a la ley a los decretos reglamentarios a las resoluciones normativas aprobadas por la administración tributaria tiene que ser realizada en el plazo oportuno establecido también en este contexto normativo y tiene que ser a través de los medios mecanismos herramientas establecidas aprobadas por la administración tributaria ¿por qué la administración tributaria establece las condiciones formales del pago? ¿por qué la administración dice va a ser a través de la oficina virtual a través del banco con llenado de formulario con presentación de tales y cuales documentos ¿por qué la administración establece esta normativa? a ver para que tenga un control sobre los tributarios sobre los contribuyentes y justamente para que el control sobre el contribuyente sea el apropiado pero además porque este control parte del principio de la información ustedes saben que toda actividad económica contable etcétera tiene que estar respaldada este respaldo y solamente este respaldo es el que le permite al contribuyente estar demostrar el correcto cumplimiento y pago de la obligación debida solamente a través de documentación ¿por qué? porque el contribuyente no puede demostrar el cumplimiento de una obligación simplemente con declaraciones simplemente con comentarios tiene que demostrar esto documentalmente por eso es que todo toda su actividad comercial toda su actividad económica se documenta y es documentado también el momento del pago el monto del pago la forma de pago a través de la declaración y a través de el depósito que se hace ante la entidad financiera acreditada ¿no? bien además de esta obligación de tributaria y además obviamente el pago correcto y oportuno ¿qué otras obligaciones formales tendrá el contribuyente? aparte de presentar sus declaraciones duradas la de presentar sus estados financieros de forma digital mediante la página virtual muy bien eso es el respaldo de su actividad comercial ¿no? ¿por qué él tiene que respaldar su actividad? porque hay respaldos documentales en prácticamente toda la actividad del contribuyente ¿no ve? ¿qué respaldos documentales tiene la actividad del contribuyente? a ver la emisión de facturas nota fiscal ya emisión de facturas notas de crédito y todo eso las ventas tendrían que estar respaldadas con los efectivos depósitos bancarios o extracto bancario del contribuyente también los registros los aportes se prácticamente cumplir con todas las obligaciones que se adquieren en el momento de inscribirse ¿no? ¿no? presentación de LCB? sí por supuesto ahora pregunta del millón de dólares en general la actividad comercial ¿requiere documentación de respaldo? ¿requiere documentación probatoria? sí ¿ya? ¿por qué? porque ahí demuestra requiere la documentación por el mismo hecho de que si alguna vez el contribuyente es notificado ya sea por no presentación por ejemplo de libros de compras y ventas ellos tendrían que tener su respaldo bajo cualquier circunstancia para poder descargarse ante la administración tributaria ya ¿cirle? ah Tirelli de arriba sí sí creo que tenía alguna porque también tiene que tener un respaldo todos los movimientos o los registros que se hacen ya sea por venta o por compra cheques contrato pago de aporte boletas de garantía ahora este es un requisito únicamente tributario no hay otras disposiciones que establecen que la actividad comercial tiene que estar documentada también la autoridad de empresas ¿no? el código de comercio indica que tiene que presentar su libro diario mayores registros los balances ya de hecho ¿por qué las empresas o bueno la mayor parte vamos a decir documentan siempre su actividad comercial es simplemente por cumplir una formalidad o por qué no para porque requieren tener respaldado y en caso de una fiscalización puedan demostrar inmediatamente su documentación otro puede ser por eso o es por alguna otra razón también puede ser por el tema de créditos bancarios porque va a formar parte de la verdad material cuando haya algún tema de algún ilícito o algún tema entonces esa parte material es lo que va a demostrar a la autoridad tributaria cómo fue que se realizó la operación cuáles fueron los actores alrededor de esa operación para no se los sujeta de una vamos a la parte tributaria evidentemente tiene que haber una formalidad en las operaciones actividades comerciales que realiza el contribuyente y la formalidad se demuestra a partir de la documentación pero si nos vamos a la generalidad de la actividad comercial la actividad comercial tiene que estar documentada no solamente por el hecho de que se tiene que demostrar que se ha cumplido un requisito sino tiene que estar documentada porque es el historial de la empresa se supone que al mismo dueño de la empresa al mismo socio al propietario le permite hacer un seguimiento del negocio no nos olvidemos que toda actividad económica comercial se inicia pues para ganar dinero no es cierto no se inicia solamente por hobby no se inicia por probar entonces si tu objetivo es ganar dinero generar utilidad tienes que documentar tienes que registrar tus ingresos tus egresos tus inversiones todo tiene que estar registrado para que tú puedas saber si tu actividad está rindiendo frutos pero sobre todo porque se entiende que las actividades son formales son lícitas están dentro del ámbito de la legalidad en todos sentidos tanto en el ámbito comercial como en el ámbito tributario por eso es que no solamente la normativa tributaria exige que se documenten las la actividad comercial lo exige también la normativa comercial y lo exige inclusive la normativa contable la normativa técnica ¿no? ¿por qué? porque a partir de estos registros se puede conocer la oportunidad de los gastos que se está haciendo se puede conocer la licitud se puede conocer que están siendo realizados de forma correcta de forma ordenada pero además al dueño al socio del negocio le va a permitir establecer que en esta actividad está siendo lucrativa o no lucrativa para que tome mejores decisiones ¿no? la información en general le debe permitir al contribuyente pero también a la administración tributaria tomar decisiones oportunas ¿no? bien es por eso que el contribuyente tiene que respaldar sus actividades y sus operaciones mediante libros registros facturas otros documentos que muchas veces pide la administración tributaria por ejemplo ¿qué documentos pide la administración tributaria que no pide la normativa comercial? aló jóvenes ¿qué normativa pide la eh perdón ¿qué documentos pide la normativa tributaria? bien perdón dice no se escuchó ¿qué documentos son exigibles en el ámbito tributario que no son exigibles en el ámbito comercial? será podrían los aportes doctora buenas noches podrían ser sus libros de compras un paréntesis les voy a pedir un favorcito para cuando queramos participar levantaremos la manito porque habla una persona habla otra persona y no no se llega a entender mucho la participación ¿quién estaba antes de eh uy de Ana a ver ahora sí por favor levantaremos la manita para participar jovenes dicen yo puedo participar Silvana adelante eh dicen le decía eh algo que exige específicamente la administración tributaria eh son digamos los libros de compras y ventas la bancarización ya se realiza mensual eh las declaraciones juradas muy bien ¿qué más? bueno todas las declaraciones juradas esas son las formalidades ¿no? eso son documentos exigibles por la administración tributaria ¿no? ¿cierto? sí en algunos casos seguramente información de proveedores información de eh clientes las facturas las facturas contrato contratos exacto todos esos documentos que no necesariamente son exigibles en materia comercial como parte de los libros o documentos contados ¿no? extractos bancarios fotocopias de cheque fotocopias de cheque donde se evidencia o fotocopias de las transferencias bueno ahora en estos tiempos ¿no? bueno en todo caso el registro ¿no? más que fotocopias el registro porque en realidad esos registros ya son informáticos o sea uno puede tener registros sin necesidad de tener una copia o fotocopia uno puede bajarlo ¿no? bien el envío de información del de los hoteles del rubro hotelero y constructores envío de información es decir la administración tributaria requiere de los contribuyentes por rubro determinada información que le permite hacer cruce ¿no es cierto? evidentemente los hoteles tienen que remitir información de todos los clientes queridos es decir de todas de todas las personas a las que han prestado servicios ahora esta información ¿para qué le sirve a la administración tributaria? doctora buenas noches buenas noches acotando lo que usted dice esa información lo que busca la administración tributaria es para encontrar la verdad material y determinar el impuesto el impuesto que corresponda ya sea el IVA el IT o IUE dependiendo el caso que está fiscalizando o está verificando vamos a gracias marcelo vamos a partir de un principio la administración tributaria tiene por regla general la facultad de controlar verificar fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria ¿ok? bien como la administración tributaria tiene la facultad para controlar verificar y fiscalización o fiscalizar el cumplimiento de la obligación tributaria la administración tributaria puede requerir información que le permita cumplir esta misión ¿por qué va a controlar verificar y fiscalizar? porque tiene que optimizar su recaudación busca cobrar lo correcto no busca cobrar más ni menos de lo que debería cobrar sino lo correcto ¿ok? por eso es que necesita la información y por eso esta información al ser importante implica que cuando no se envía se está generando un incumplimiento también importante ¿ya? bien ¿qué significa que la administración exija del contribuyente que demuestre la procedencia y la cuantía de sus créditos impositivos ¿por qué tiene que demostrar el contribuyente? porque en algunos casos los ocultan para que así poder compensar y así pagar menos impuestos no no porque aquí estamos hablando de crédito ¿no? no de débito estamos hablando de créditos el crédito ¿a quién le favorece? al contribuyente exacto entonces al contrario el contribuyente podría demostrar muchos créditos ¿no es cierto? pero lo que le pide la administración tributaria es demuestre usted la entidad donde se ha comprado se realizó la compra ok sí adelante en este caso sería por decir de acuerdo al rubro ¿no? porque no todas las facturas o las compras que sean son válidas para los rubros que la actividad tiene que la empresa tiene de acuerdo a la actividad no no entiendo el comentario tal vez no puede explicar Cirel ¿se refiere al crédito fiscal del IVA? no es que lo que decía la compañera Zulema que respaldando sus compras pero las compras que que puede realizar cada empresa es de acuerdo al rubro que que tiene a eso se está refiriendo al IVA sí ya evidentemente que las compras tienen que estar vinculadas a la actividad del contribuyente ¿no? ¿a eso se refiere Cireli? sí bueno con lo que dijo Zulema este yo entendí que eso era lo que ella se se refería cuando dice los créditos claro lo que pasa es que los créditos tienen que ver no solamente con temas de compras ¿no es cierto? tiene que ver con con varias situaciones ¿no? por ejemplo uno puede acreditar un no sé pues un 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 cedim para pagar impuestos o puede acreditarse por ejemplo el pago del IUE para deducir el pago del IT ¿no es cierto? o puede acreditarse digamos algún pago en exceso o un pago indebido el crédito no necesariamente está referido a las compras o al impuesto al valor agregado hay varias formas en las que un contribuyente puede acreditar un saldo a favor ¿no? pero siempre que vaya a acreditar un saldo a favor el contribuyente este crédito tiene que estar por supuesto documentado ustedes han visto seguramente en los formularios de impuesto al valor agregado en los formularios de sí sobre todo del impuesto al valor agregado ahí te dicen crédito fiscal en el formulario del IT por ejemplo te dice el saldo a favor del IUE todos esos son créditos ¿no? o en algunos formularios te dice si el pago va a ser en efectivo o a través de documentos ¿no? a través de certificados de devolución impositiva o notas de crédito ¿no? entonces si el contribuyente tiene algún crédito algo que le favorezca tiene que mantener la documentación que demuestre la existencia de este crédito a favor ¿no? y además por supuesto este crédito tiene que ser cuantificado ¿no? tiene que decirse cuánto es lo que le favorece al contribuyente ¿no? es importante ¿por qué es importante que el contribuyente documente los créditos? para verificar la veracidad de la información en todo caso tendría que ser original la documentación que presenta el respaldo el respaldo del contribuyente está bien respaldo ¿qué más? doctora tenemos levantado la mano por favor sí Marcelo y luego Omar por favor doctora si bien usted dice el crédito fiscal pero el crédito fiscal no tiene relación a un derecho que tiene el contribuyente por ese valor que va a ser descontado de un pago de un impuesto o sea no tiene relación a un derecho evidentemente tiene que estar respaldado como usted dice lo comentado pero es un derecho que tiene el contribuyente para pagar un impuesto a favor del estado o compensarlo en general un crédito siempre va a ser un derecho ¿no? un derecho que le permite al contribuyente deducir el importe de una obligación ¿no? por eso es que cuando hablamos por ejemplo de la deducción del IT a pagar por el IUE efectivamente pagado también estamos hablando de un crédito ¿por qué? porque le beneficia al contribuyente para reducir la cuantía de la obligación del IT va a pagar menos ¿no? Omar lo tomaba yo por dos puntos primero por el tema de los CEDIN que por ejemplo el tema de los CEDIN es bien delicado la mayoría en el caso donde yo estaba en el caso de la industria azucarera ellos tenían declaraban el tema de los CEDIN con las exportaciones pero el impuesto venía y depuraba bastante crédito fiscal porque a veces quieren meter todo lo que son las compras que son afín a lo que es la exportación y no todas las cosas tienen correlación con la actividad exportadora entonces habría que ver cuáles son las cosas que conforman parte del proceso esa de la exportación para que sean válidos los CEDIN y no se estén acreditando cosas o valores que no son correctos para deducir sus impuestos o en el caso si es para un IUE y yo voy a compensar el siguiente año mi IT ahí también tengo que tener gastos que son afines y no hacer deducir cosas y acreditarme IT que no es correcto no está afín a mi empresa desde ese punto de vista lo veo es correcto pero también hablamos de crédito cuando nosotros descargamos nuestras compras del IVA como señaló alguna compañera es decir todo crédito es un derecho que le permite al contribuyente deducir la cuantía de una obligación es decir tú debes 100 y tienes un crédito por cualquier situación y vas a pagar 50 ¿no? ¿por qué es importante demostrarlo? porque este crédito te está permitiendo reducir la obligación disminuir la obligación si tú vas a reducir la obligación vas a disminuir la obligación tiene que ser por un derecho legítimo que tengas y ese derecho legítimo que tengas tiene que estar debidamente demostrado como todo en materia tributaria se demuestra documentalmente en este caso también tienes que demostrar documentalmente la existencia de ese crédito y la cuantía de ese crédito no solamente es importante la existencia sino también es importante la cuantía ¿ok? bien a ver cuando uno no facilita las tareas de control determinación comprobación verificación fiscalización investigación y recaudación de la administración tributaria en qué caso no se hace a ver doctora podría ser cuando no se le puede encontrar en el domicilio fiscal al contribuyente o caso contrario cuando el contribuyente no entrega oportunamente la documentación solicitada por la administración tributaria ya una forma cuando el contribuyente no entrega la información ¿no? no solamente la documentación sino la información porque muchas veces no nos olvidemos que el contribuyente tiene que también informar ¿no? cuando uno presenta por ejemplo libro de compras y ventas IVA es una información que puede tener un respaldo documental por supuesto pero que mensualmente uno tiene que presentar a nivel de información ante la administración tributaria ¿no? está bien una forma es la no presentación de esta información otra forma ¿cómo será? ¿podría ser los extravios de la documentación? el extravío de la documentación no necesariamente es que no está uno facilitando ¿no? eso es un tema que no necesariamente es voluntario o imputable al contribuyente cuando uno no facilita a ver doctora estos casos se da tal vez cuando ya prescribió la facultad del de impuesto del servicio de impuestos nacionales no necesariamente primero Omar luego Zulema Marcelo ya ya intervino y luego Sharon y luego Rolly a ver Omar Zulema Sharon y Rolly ya buenas noches doctora yo creo que uno nos facilita primero cuando la administración tributaria nos da un plazo para entregar toda la documentación contable financiera todo lo que ha formado parte ya sea de las ventas y de las compras entonces primero no cumplir en la fecha segundo portarse de forma hostil con la misma o no permitirle la entrada no mostrar la documentación como tiene que tener exigible entonces no tener la voluntad ante la administración tributaria de querer colaborar en la fiscalización que ellos van a hacer para comprobar que realmente se acreditaron todos los tributos de forma ordenada y correcta y completa ya está bien no presentar la documentación en genérico no estás presentando la documentación ya sea porque la escondas ya sea porque definitivamente no la presentes o ya sea porque este no sé no no accedas a que la administración pueda revisar esta documentación que otra forma a ver adelante el rehuso a entregar nuestra documentación o entregando una documentación incompleta a la administración tributaria ya entregando una documentación incompleta muy bien Sharon doctora buenas noches bueno yo considero lo siguiente el artículo 60 bueno el 70 del código tributario del 24 92 es bien claro no en uno de la en su inciso 8 dice que mientras no prescriba no ellos bueno yo lo que he entendido que la administración tributaria está en su deber de poder fiscalizarlos ahora puede existir resistencia del sujeto pasivo no contribuyente en general pero esta resistencia más que perjudicar a la información limitante que le puedas otorgar la administración tributaria te perjudica a ti como sujeto pasivo pero tienes que guardar toda la documentación estás en la obligación de poder otorgar la documentación que solicita la administración tributaria de manera oportuna y en los tiempos que considera la administración tributaria dentro de sus facultades de sus normativas que ellos tienen no puedes resistirte ya seguimos está bien seguimos sobre el tema de la documentación Rolly luego Mariel otra clase de documentación sería doctora también el no envío de los LCB por la plataforma de impuestos eso sería doctora sí está bien ¿a quién le tocaba Mariel? cuando el contribuyente haya tenido algún siniestro quema de documentación por ejemplo pero cuando el contribuyente tiene algún siniestro una quema una inundación una pérdida lo que fuera robo cualquier cosa ¿quiere decir que el contribuyente no está facilitando a la administración el cumplimiento de sus facultades? no pero mucha de su información en físico se le ha perdido en este caso tendría que estar presentando toda la documentación bueno en fin yendo con los medios de ir a la policía cumplir con todos los medios ¿no? para que se le pueda tomar en cuenta sí pero a ver ahí aunque vaya la policía y haga todo lo que tenga que hacer primero no suple y segundo no es un tema imputable es decir no es que él no está facilitando usted puede hacer una situación ajena a su voluntad obviamente para la administración es lo mismo que el contribuyente no presente porque no quiere porque no tenga la documentación porque la perdió porque se siniestró o por cualquier otra razón o sea para la administración tributaria es indiferente ¿no? pero seguimos sobre la base de no entregar la información o no entregar la documentación ¿no? ¿hay alguna otra conducta que el contribuyente tenga que por ejemplo no facilite a la administración el control adecuado? Lik licencia buenas noches este bueno tal vez me equivoque pero estoy pensando que digamos cuanto una razón una empresa no actualiza sus documentos eso en el caso digamos de una unipersonal se vuelve a una SRL no sé si sería el caso ya no actualizar su información está muy bien pero hay otro caso que es trascendental jóvenes es la no emisión de factura ¿por qué la no emisión de factura es tan importante a efecto de establecer el control la verificación la fiscalización el cobro correcto de la obligación a ver doctora podría ser porque por evadir impuestos y a la vez para evadir impuestos y no emisión la principal es evadir impuestos segundo quizá quizá generar declararse sin movimiento y caso contrario tiene sus ingresos podría ser está bien está bien pero a lo que yo me refiero ¿por qué es importante la emisión de facturas? ¿por qué es importante? para el control interno para el control interno de la administración tributaria como también del contribuyente ¿pero solo es control? no la declaración jurada de respectivos impuestos ya ¿pero por qué es importante la factura? ¿o es un documento más como no sé pues cualquier libro contable digamos ¿no? porque un libro contable incluso se puede reponer vamos a suponer que mi documentación se ha perdido se ha quemado se ha inundado mi local listo ya chao yo puedo reponer esa documentación en base a cierta información que yo pueda reconstruir ¿no ves? yo tengo que tener esa información en algún lado pero bueno más allá ¿qué pasa si yo no emito factura? ¿no estaría actuando como un agente de retención como pide la ley porque no es un impuesto indirecto ¿no? para cumplir con mi legislación tributaria va más allá jóvenes la factura no es solamente un tema de formalidad doctora no estaríamos pagando nuestros impuestos como deberíamos y por tanto no estaríamos aportando así al estado ¿no? como debería de ser ¿pero qué impuestos? los impuestos de los cuales estamos sujetos a pagar contribuyentes generales la factura es importante porque con la factura se controla IVA se controla IT y se controla IUE si el contribuyente no emite factura ninguno de los tres impuestos está bien pagado un ejemplo a ver los las librerías ¿de qué impuestos están exentos cuando venden libros? bueno en general ¿no? cuando venden estos artículos libros ¿de qué impuestos están exentos los libros? el IVA el IVA ¿tolo IVA? sí sí no no solamente es el IVA doctora IVA y T ¿no ves? el IUE IUE ¿no? acá están en la tasa cero los libros ¿no ves? alcanzados pero no están en tasa cero del IUE corazón ¿por qué estarían exentos del IUE? pues acaso ¿dónde dice que están exentos del IUE? ya tal vez estoy equivocada ya es del IVA del IVA y del IT la venta de libros está exenta de IVA y de IT pese a eso ¿las librerías emiten factura? sí no sí emiten factura sí no no hay librerías que no te emiten factura unas sí otras no a veces sí a veces no solo cuando solicitas exacto cuando tú vas a la feria del libro ninguno te emite factura ninguno pero dice no algo que tú pidas claro ahora ¿qué pasa cuando estas librerías que no están alcanzadas ni por el IVA ni por el IT porque el IVA está a cero y el IT es tan exenta ¿qué pasa cuando no te emiten factura? no estarían determinadas no sería una correcta determinación para el IUE ya eso no están exentos no va a haber una base para establecer ingresos para determinar correctamente el IUE entonces jóvenes queridos la facturación no es una obligación menor la facturación es como la columna vertebral del sistema tributario a partir de la facturación se controla IVA se controla IT y se controla IUE a partir de la facturación se controlan compras se controlan ventas a partir de la facturación se controla que los gastos estén vinculados o no con la actividad grabada a partir de la factura se controlan proveedores se controlan clientes a partir de la factura se controla el RSE IVA entonces no es una documentación menor ni poco importante la facturación es trascendental no solamente para nuestro sistema tributario en general para todos los sistemas tributarios por eso es que en general todos los sistemas tributarios han mejorado sus mecanismos de control se han establecido por ejemplo la facturación en línea la facturación informática diferentes mecanismos de control por eso es que la administración tributaria controla autoriza la emisión de factura ¿se entiende? sí ahora desde ese punto de vista cuando un contribuyente no factura ¿qué correspondería? evasión de impuestos doctora porque él no está cumpliendo con su deber más que evasión de impuestos o sea tienes que sancionar pues si tienes que sancionar de la forma más rápida posible ¿para qué? con la clausura bueno clausura no clausura cualquier sanción que sea aplicable ¿no? pero hay que sancionarla porque si no se sanciona estás afectando al sistema tributario con factura controlas todo controlas formalidad controlas inclusive este se controla con la factura hasta digamos todo lo que es importación es decir la factura es pues un documento demasiado importante para el sistema tributario por eso es que el incumplimiento a la emisión de factura es un elemento grave ¿ya? bien ¿qué otras obligaciones tenemos? conservar los documentos ¿cuánto tendría que ¿cuánto tiempo tendría que considerar o conservarse los documentos tributarios? 10 años por lo menos 10 años ¿cómo 10 años? ¿dónde dice 10 años? 8 años ¿por qué 8 años? porque la prescripción ¿perdó? doctora hasta que prescriban los impuestos hasta ese momento se debería se debería conservar los documentos por el plazo de prescripción ¿por qué por el plazo de prescripción? porque mientras no prescriba el impuesto entonces la administración tributaria en su facultad en cualquier momento puede realizar una verificación o fiscalización y nosotros también como contribuyentes tenemos que demostrar mediante facturas o descargos si hemos llevado correctamente nuestra declaración jurada de impuestos nuestros pagos y todo eso exacto porque por una parte le permite a la administración tributaria verificar si se han cumplido las obligaciones correctamente o no y por otra parte le permite al contribuyente asumir defensa ¿no? no es solamente un una obligación que pesa sobre el contribuyente también es un derecho que tiene el contribuyente para poder descargarse en caso de que la administración tributaria le fiscalice ¿no? bien obviamente tiene que utilizar los programas los sistemas que la administración establezca para uniformar el envío de información o las declaraciones tributarias ¿no? en general en todas las administraciones tributarias se establecen sistemas informáticos ¿para qué se establecen sistemas informáticos? primero para estandarizar ¿no? ¿qué quiere decir estandarizar? que todos los contribuyentes cumplan con las mismas reglas con los mismos procedimientos envíen la misma información ¿no? es decir no 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 sea muy abierta la información que tengan que enviar los contribuyentes y no esté respondiendo a lo estrictamente necesario a lo que necesita la administración tributaria para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias pero también para que el contribuyente no presente en exceso documentación ni en defecto ¿no? o sea que no presente más ni menos sino que todos tengan que presentar básicamente lo mismo bien constituir garantías globales especiales mediante boletas de garantía prenda ¿en qué casos se constituyen garantías para la suscripción de un plan de pago una facilidad plan de pago para la suscripción de un plan de pagos ahora no necesariamente en todos los planes de pagos ¿no? sino a partir de ciertos montos ¿en qué otros casos se establecen garantías? ¿en el momento de la suscripción de un contrato ¿contrato de qué? en el momento de suscribir un contrato establece también una garantía sí pero estamos hablando de materia tributaria ¿no ves? ah pero ¿en qué momento del procedimiento tributario uno ofrece garantías o uno tiene que presentar garantías? ¿cuándo va a pedir una facilidad de pago ya plan de pago sí ya lo dijimos cuando estamos en la coactividad en la en el departamento coactivo en cobranza coactiva ya sí pero además también cuando uno está impugnando cuando uno va a impugnar ante el tribunal supremo para establecer que uno está impugnando no por retrasar el pago del tributo sino porque uno supone que tiene la razón ¿no? entonces ahí también nos piden garantía ¿no? y obviamente hay que cumplir con todas las disposiciones de menor rango decretos supremos normas o resoluciones normativas de directorio ¿no? que en realidad son disposiciones también que obligan a los contribuyentes bien ahora hemos dicho todo el contexto normativo regulado por el código tributario tiene carácter de obligatoriedad en otras palabras que la la norma es de obligatorio cumplimiento el contribuyente no puede dejar de cumplir porque el incumplimiento de estas disposiciones apareja una sanción entonces ¿qué es un ilícito tributario? vamos a decir como el el género el conjunto se llaman ilícitos ¿ya qué denominamos ilícitos? a todas las acciones u omisiones o sea porque uno puede generar un incumplimiento cuando hace algo o cuando deja de hacer algo por ejemplo cuando uno no emite factura está dejando de hacer algo pero está ingresando en un incumplimiento cuando hace algo declara y no paga ¿no? ahí también hay un una acción y en esta acción también puede encerrarse un incumplimiento entonces es ilícito toda acción u omisión que viola que vulnera que incumple normas tributarias materiales o formales ¿qué hemos dicho que es una obligación material ¿a qué hemos llamado obligación material? perdón doctora la obligación material corresponde al pago de los tributos del contribuyente exacto la deuda tributaria es la obligación material y cuando hablamos de obligaciones formales la obligación formal corresponde a la proporción de información del contribuyente hablamos de obligaciones formales a todo aquello que conlleva el correcto cumplimiento ¿no es cierto? ya sea el plazo ya sea la forma ya sea las herramientas el mecanismo que uno utilice para pagar ¿no es cierto? todo eso es formal mandar la información tener al día la documentación etcétera ¿no? ahora estos ilícitos estos incumplimientos necesariamente tienen que estar tipificados ¿qué es tipificado? tienen que estar establecidos en una norma ¿no? cuando hablamos de delitos solamente la ley puede establecer el tipo penal en otras palabras solamente la ley puede determinar cuando una conducta se constituye en delito cuando hablamos de contravenciones estas pueden estar establecidas en normas de menor rango porque estamos frente a incumplimientos que en algunos casos pueden ser hasta administrativos ahora estos incumplimientos están tipificados sancionadas en el código tributario o en otras disposiciones normativas ¿no? hemos dicho el género es el ilícito es decir todo incumplimiento es un ilícito ¿no? pero al principio habíamos dicho que la norma considera la gravedad considera la cuantía y considera el daño ¿no ve? y además hemos dicho considera también la conducta si el incumplimiento ha sido premeditado si el incumplimiento ha sido de directa responsabilidad o no en esos casos cuando el contribuyente incumple pero incumple con pleno conocimiento incumple sabiendo el resultado incumple como hemos dicho dolosamente está incurriendo en un delito tributario cuando el contribuyente incumple una disposición una norma pero no lo hace dolosamente lo hace por culpa lo hace por impericia por desconocimiento lo hace por alguna otra situación ajena a su voluntad y no tiene la intencionalidad de causar daño en este caso estamos frente a una contravención ¿ok? entonces el conjunto son los ilícitos en las especies son delitos lo más grave y contravenciones lo menos grave los delitos siempre se van a procesar denunciar tramitar y sancionar ante el órgano competente ¿quién es el órgano competente? es el órgano judicial el que investiga es el fiscal y el que aplica las sanciones el juez en delitos en contravenciones el que investiga y el que sanciona es la propia administración tributaria por tanto estamos frente a un procedimiento sancionatorio administrativo a ver hasta ahí eso está claro pero que eso es muy importante que quede claro al respecto de continuar con el avance sí ya está claro ¿no? sí doctora consulta adelante adelante cuando hablamos cuando es por delito es por acción del contribuyente cuando comete un delito digamos por contrabando por esas cuestiones y cuando hablamos por contravención sería por una omisión no necesariamente los delitos o las contravenciones pueden ser por acción o por omisión el contrabando como vamos a ver más adelante está tipificado como delito pero también es contravención y es una acción ¿no? es una acción estás introduciendo en territorio aduanero nacional mercadería que no ha pasado por aduana que no ha pagado el tributo que no es lícita ¿no? es una acción dependiendo de la cuantía esta acción puede considerarse delito o puede considerarse contravención o sea no necesariamente los delitos están diferenciados porque sean acción o las contravenciones porque sean omisión no sé si me dejo entender doctora buenas noches buenas noches acotando lo que usted dice estimada doctora en materia aduanera cuando si bien lo decía usted que el contrabando puede tipificarse a la vez como un delito como una contravención ahí vale ¿no? lo que usted decía la cuantía de los tributos la normativa aduanera prevé que cuando supera los 200.000 OFV se tipifica como delito y si es igual o menor a 200.000 OFV se considera como un delito contravencional es así como se determina ¿verdad? un delito contravencional o contrabando contravencional perdón exacto un contrabando contravencional como una contravención ¿no? o sea no todo este va a ser sancionado a través de la misma vía no por la misma vía penal ¿verdad? se va a sancionar también en sede administrativa exactamente gracias doctora ya ¿alguna otra consulta? bien ya ahora bajo ese concepto teníamos una lectura pendiente para hoy ¿recuerdan? teníamos que leer los artículos 166 al 168 del código tributario disculpe doctora yo comprendí que era sobre las obligaciones los derechos y deberes de los contribuyentes del artículo 68 y 70 de lo que hemos llevado a cabo en la anterior clase estimado estimado en la en la información que se ha subido a la plataforma aquí está foros dice control de lectura número uno lectura de los artículos 166 al 168 del código tributario y para la siguiente es lectura del artículo 169 del código tributario ese era el control de lectura ¿han leído o no han leído? ¿le dicen la L había que leer o solamente los artículos? no los artículos pues los artículos 166 al 168 no yo no ya lo que podemos hacer yo pensé que había que leer la L a ver vamos a hacer lo siguiente para mañana por favor vamos a dar lectura a los artículos 166 al 169 del código tributario ¿estamos? sí 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 doctora sí doctora ya entonces ya mientras vamos a ir avanzando en la ya en cuando hablamos de delitos tributarios y cuál es la clasificación de los delitos tributarios ¿ok? y mañana vamos a ver lo que implica el procedimiento sancionatorio de las contravenciones vamos a analizar y vamos a tratar de hacer un ejercicio ¿ya? a ver hemos dicho los delitos se diferencian de las contravenciones porque en los delitos se involucra la voluntad del contribuyente es decir el contribuyente o hace o deja de hacer con dolo ¿qué quiere decir? sabiendo el resultado y este comprendiendo justamente que la conducta está prohibida y que esta conducta puede generar un daño asimismo se consideran delitos aquellas conductas que por su cuantía van a generar un daño importante en la en la recaudación ¿no? pero además hay algunos otros delitos que alteran rompen el orden público porque desconocen la autoridad de la administración tributaria entonces estamos frente a delitos a cuando consideramos aquellas conductas primero que han sido realizadas con pleno conocimiento del resultado con intencionalidad o sea todo lo generando un daño al estado y generando además un desconocimiento de la autoridad de la administración tributaria cuando estamos frente a delitos tributarios cuando hablamos de defraudación tributaria la defraudación tributaria implica que el contribuyente ha dejado de pagar un impuesto pero para dejar de pagar un impuesto ha realizado ciertas conductas que tienen que ver con la reducción de la base imponible con el uso de documentos no idóneos para incrementar sus créditos fiscales por eso el tema del crédito fiscal no es un tema menos importante o que ha incrementado de forma arbitraria o ilícita sus gastos ¿no? por ejemplo un contribuyente que va a declarar todos los gastos directos indirectos vinculados o no a su actividad como gastos deducibles del impuesto al valor agregado ahí está incrementando su crédito fiscal pero por otro lado también está incrementando sus gastos lo que va a replicar en un menor pago del impuesto a las utilidades de las empresas ¿no es cierto? cuando ocurren ese tipo de situaciones o por ejemplo se tiene doble triple contabilidad o por ejemplo no se tiene definitivamente documentos contables o por ejemplo se está utilizando documentos alterados documentos falsos o documentos no idóneos en ese caso estamos hablando de una defraudación tributaria esta conducta implica que el contribuyente no paga pero él sabe el efecto de su conducta él sabe el daño y lo hace además de manera voluntaria de manera consciente ¿no? o sea no paga porque no quiere pagar y además para no pagar él hace uso de otro tipo de documentos hace uso de elementos que no son lícitos que no son idóneos para reducir el importe de la deuda tributaria ¿ya? La defraudación aduanera implica una conducta similar sin embargo en la defraudación aduanera lo que se utilizan son documentos que reducen el cálculo de la obligación tributaria que tienen que ver por ejemplo con el posible origen de una mercancía con el tipo de mercancía con las características de la mercancía cuando se importa un producto no es lo mismo por ejemplo que nosotros importemos zapatos de cuero que importemos zapatos de material ecológico un zapato de cuero tiene mayor valor que un zapato de cuero ecológico y si nosotros ponemos un zapato de cuero como un zapato de cuero ecológico el impuesto que vamos a pagar es menor ¿no? ahí también el contribuyente está incurriendo en utilizar una mala información en distorsionar una información para pagar un menor tributo ¿no? o que por ejemplo se pone una mercancía como que viniera de un país donde tenemos algún convenio que permite la reducción de aranceles aduaneros o tasa cero en el arancel aduanero ¿no? en esos casos también se está mal utilizando una información lo típico lo típico de la defraudación aduanera es por ejemplo cuando se ponen vehículos digamos a que son a gasolina o a gas cuando en realidad son a 10 ¿no? entonces en esos casos obviamente se está alterando la información con la intencionalidad de pagar un tributo menor ¿no? luego viene la instigación pública a no pagar tributos a ver en el caso de la instigación pública a no pagar tributos la instigación tiene que asemejarse a lo que es una corrida bancaria ¿alguien sabe lo que es una corrida bancaria? no doctora ya puede ser que de pronto tú estás en el banco hay mucha gente en el banco todos están haciendo sus operaciones normales y de pronto entra alguien muy alterado y empieza a generar zozobra y dice no el banco va a cerrar el banco está en quiebra no nos van a devolver entonces toda la gente se pone nerviosa y empieza a retirar sus ahorros ¿ya? ¿qué pasa si todos los clientes del banco retiran sus ahorros? no podrías retirarlo ¿no? porque la mayoría no podrías retirarlo de golpe porque la mayoría del dinero o un gran porcentaje lo tienen ellos invertido ganando intereses ¿no? claro pero tú si quieres puedes ir y retirar todo tu dinero no hay no hay nada que te impida por si acaso pero ¿qué pasa si todos los clientes se ponen nerviosos piensan que el banco realmente está en problemas y quieren sacar su dinero? el banco no tendría para prestar ya que ¿qué pasa con el banco? su flujo de caja del banco se bajaría porque la gran parte los depósitos que están a plazo fijo están invertidos en otras en otros valores entonces en este caso con toda facilidad no van a poder devolver a los acreedores su efectivo y a la vez tenían que poder o sea lo que pasa con el banco estimados alumnos es que al tener que devolver todos los depósitos se empieza a descapitalizar como se descapitaliza y no puede cobrarles a sus deudores inmediatamente el banco entra en situación de iliquidez si el banco entra en situación de iliquidez el banco va a quebrar así de simple ¿por qué? por un rumor de hecho este ha pasado en varias ocasiones que sale una noticia ¿no? dice que tal banco está en problema no necesitan decir más la gente se pone nerviosa va y saca su plata ¿no? entonces si la gente va y saca su plata esto es grave porque va a generar una corrida bancaria y una corrida bancaria es que todos saquen su dinero y todos sacan su dinero el banco entra en iliquidez y al entrar el banco en iliquidez pues obviamente va a generar pérdida ¿no? pero además este el hecho de que un banco en una economía quiebre o este no cuente con los recursos para la devolución de los aportes y se quede sin liquidez es grave ¿no? entonces ¿qué pasa con la instigación pública? no pagar tributos ¿no? puede ser y esto ha pasado en muchas ocasiones que los contribuyentes enojados digan ay no hay que pagar impuestos porque no nos dan nada y no sé qué ¿no? entonces hay comentarios de esa naturaleza este hoy, mañana siempre en todas partes cuando ese comentario se vuelve se vuelve dañino y afecta la economía primero cuando es reiterado segundo cuando tiene eco cuando la gente empieza a escuchar empieza a creer tercero cuando genera una especie de corrida tributaria donde los contribuyentes dejan de pagar sus impuestos entonces el estado se ve afectado por una reducción una disminución en la recaudación en esos casos estamos hablando de la instigación pública a no pagar tributos y en esos casos esta esta conducta está sancionada ¿ok? ¿qué será la violación de precintos y controles tributarios? es cuando lo despegas el precinto o si lo despegas el precinto lo vas cortando por la mitad sin ser autorizado ya ya pero ahora ¿en qué afecta esa esa conducta? es como estarías causando es otro delito estarías incurriendo en la norma de cuando a la norma que te hayan dicho estás clausurada o estás esto está en 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 investigación entonces tú no te haces caso lo cortas y estaríamos incurriendo en la en uno de los principios no me acuerdo ya es un delito penal ¿no? está penado un delito penal violación de precintos sea en el tema banero sea en el tema tributario ¿pero por qué se vuelve delito? a ver jóvenes porque al final es un precinto no más ¿no? sería porque al romper el precinto estaría como que no sé bueno pensando mal diría que está sacando ilegalmente o está robando el material que está importando en realidad la violación de precintos implica una conducta intencionada de desconocer el valor de la autoridad tributaria estás diciendo a mí no me importa lo que diga yo hago lo que me da la gana ¿se puede hacer eso en un estado de derecho? no 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 se puede ¿por qué no se puede? a ver porque es un delito aquí mismo lo dice no pero no solo porque es un delito tiene también pues un sentido de lógica ¿no es cierto? si tú no le reconoces a la administración tributaria el valor que tiene como autoridad menos vas a pagar pues tributos no le vas a hacer caso nunca y la administración tributaria nunca te va a poder sancionar porque nadie le va a hacer caso pierde autoridad cuando la administración tributaria pierde autoridad eso es grave porque eso va a afectar inefectiblemente a la recaudación tributaria y lo único que tiene que hacer la administración tributaria es cuidar la recaudación tributaria no puede hacer otra cosa ¿no? entonces en ese sentido la conducta de la violación la ruptura el desprender los precintos implica por supuesto una conducta grave ¿no? ¿por qué? porque estás desconociendo la cálida de autoridad que tiene la administración tributaria no le estás dando valor a sus determinaciones ni a sus decisiones ¿ok? bien el contrabando tiene una variedad y multiplicidad de conductas que tienen que ver con el ingreso ilícito de mercancías a territorio aduanero nacional sin que hubiesen pasado por el control aduanero sin que hubiesen pagado el impuesto o que estuviesen prohibidas o que se hubiesen ingresado a través de vías no autorizadas ¿no? ¿por qué es grave? por diferentes situaciones el control aduanero no solamente tiene que ver con el control de el pago de tributos tiene que ver también con el control de la calidad de las mercancías tiene que ver con el control sanitario tiene que ver con el control incluso de hasta de seguridad interna del Estado por eso el contrabando es una conducta grave ¿no? y bueno hay otros delitos que pueden estar tipificados en leyes especiales por ejemplo hay un delito que se llama contrabando de exportación ¿cuándo hablamos de contrabando de exportación? cuando la gente que recibe mercancías que están subvencionadas por el Estado comercializa esas mercancías fuera del territorio aduanero por ejemplo lo que pasa con la gasolina lo que pasa con el gas en algún momento lo que ha pasado con la harina o con el trigo o con otras mercancías que han llegado con apoyo del Estado que han llegado baratas para que sean accesibles a la gente y que muchas veces las personas acopian y las mandan al Perú las mandan a la Argentina las mandan al Brasil ¿para qué? para lucrar ¿por qué es delito? porque el Estado está incurriendo en un gasto para que no exista una falencia para que no exista una desabastecimiento y este contribuyente está aprovechando este costo que es para el Estado para lucrar ¿no? entonces por eso es que eso se considera un delito bien jóvenes mañana continuamos con con el avance y mañana hacemos el control de lectura ¿ok? un gusto gracias doctora antes que se vaya una consulta por favor claro dígame en las en el control de lectura que está colgado uno ve para leer los artículos está después de la donde dice actividades evaluativas es que yo ahí entro y no me da nada como actividades evaluativas lo vamos a discutir en clase pues esa es la actividad evaluativa el primer día ¿no ve? no lo ha dejado los artículos aquí para leernos son los artículos 166 al 169 del código tributario ah ya gracias ok listo hasta mañana hasta mañana hasta mañana doctora no lo ha dejado no lo ha dejado no lo ha dejado